¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los deportes aquí en T13 Noticias. Hoy sábado con mucho del acontecer nacional e internacional. Vamos a iniciar hablando del fútbol de Liga Nacional, que este día inició su jornada 2 del torneo Apertura, en donde acaba de terminar hace unos instantes en el Estadio Marquesa de la Ensenada, el duelo entre el equipo Deportivo Marquense y Deportivo Xuchitepeques. Vamos a tener en breve ya el resumen de ese partido, pero iniciamos con información de comunicaciones, que en el Estadio Cementos Progreso consiguió su primera victoria en contra del equipo Deportivo Coatepeque. Estas son las imágenes de lo sucedido esta tarde allá en el Estadio de la Pedrera. El Deportivo Coatepeque que había perdido en casa frente a Marquense, mientras que comunicaciones venía de un empate frente al cuadro de Halcones. Aquí la primera oportunidad la dejaba escapar Paolo Suárez, que ahora sí estuvo habilitado. Realizó un par de variantes. Willy Olivera con relación a la alineación que utilizó en el primer partido. Castillejo salvaba de la línea al Deportivo Coatepeque y seguía el 0 a 0. Luego el guardameta José de Jesús Calderón, con una muy buena atajada, tuvo en términos generales una destacada participación a pesar de que su equipo perdió. Carlos Gallardo, un jugador que regresó a comunicaciones en el lanzamiento de un córner, una muy buena jugada del equipo Crema, centro abierto. Allí cabecea, remata con el parietal derecho Gallardo y la pone lejos del guardameta. El partido se interrumpió porque increíblemente la organización no pudo controlar a un grupo de 20, 25 aficionados, porque están prohibidas las porras, están prohibidos los grupos organizados. No pudo inexplicablemente la organización controlar a estos aficionados. Venía la segunda anotación del partido, era de Rolando Blackburn. El panameño se estrenaba como anotador del equipo tetracampeón nacional. Buena pelota puesta ahí en diagonal en el área de parte de Kendall Herrarte y mejor la definición del canalero para sentenciar la victoria de comunicaciones que tuvo muchas más ocasiones durante el resto del partido, principalmente en el periodo complementario. Está jugada por derecha y que va a llegar mediante otro cabezazo, una espectacular atajada del panameño José de Jesús Calderón. De lo poco que generó Cuatepec estas llegadas, no tuvo ningún problema ahí el portero JJ Paredes. Victoria de los cremas que tienen cuatro puntos. Escuchamos la reacción. Se da en esta oportunidad a mi persona, así como se le puede dar a otros jugadores en otros partidos, pero como te digo, trabajamos para un equipo y lo importante es sacar los tres puntos de donde sea y sobre todo en casa. Sí, sí, un centro de Kendall al segundo palo y como tú dices, le coloco la pelota al segundo palo y se da el gol. Es un buen portero, hay que darle sus méritos a Josep, pero bueno, lo importante fue que se ganó. Y el duelo de esta noche en el Estadio Marquesa de la Ensenada, el Deportivo Marquense con puntuación perfecta venía de ganar en condición de visitante, fue el único que lo consiguió fuera de casa y enfrentaba a este aguerrido Deportivo Xuchite Peques, que rápido se ponía en ventaja apenas el minuto 13 y Maynor Salguero, una jugada vertiginosa, bien puesta a la espalda de los defensores, no llega el Cholo Noriega y remata de zurda, cruzado el portero, hace un esfuerzo, pero no puede impedir que el balón supere la línea de meta. Ganaba Xuchite 0 a 1, pero vendría el doblete de Johnny Jefferson Brown, aquí con este remate de Ortiz, toma el rebote dentro del área, la manda al fondo y era el 1 a 1 para los Leones de Marquense en el minuto 21. Seis minutos más tarde, cuando vemos la repetición de la jugada, está en posición correcta, Jorge Mario Ortiz, se desprende bien, luego el portero Shane Orio que había atajado, pero apareció cerrando la jugada, Johnny Jefferson Brown. Vendría la segunda anotación para el jugador Izabalense, con este remate de pierna derecha inclemente, para darle la remontada al Deportivo Marquense, y al final de cuentas, los tres puntos, porque así terminaría el partido 2 a 1 en favor del equipo de casa. Y con esto, Marquense es el único que hasta el momento ha sumado 6 puntos en el campeonato, victoria en condición de visitante, y ahora en casa ratificándolo esta noche. Vamos a escuchar las voces de los protagonistas al terminar el partido, allá en el Estadio Marquese de la Ensenada. Sin la personalidad que un equipo debe mostrar, jugando de visita, de local fuimos un equipo, y hoy de visita fuimos otro, y ahora que seguir trabajando, y que los jugadores vayan entendiendo qué es lo que necesitamos hacer, es un equipo con 7 o 8 jugadores que no habían jugado juntos, y hay que trabajar. Tiene que ir cuajando poco a poco el equipo, y bueno, también las jornadas van pasando, y no hay que ir dejando puntos. Sí, el problema es que nosotros jugamos de una manera, y hoy el equipo jugó con mucho nerviosismo, y así no se puede jugar, y luego quisimos jugar al fuera del lugar, cosas que nunca entrenamos, entonces tenemos que trabajar para corregir eso. ¿Y qué partido como local del próximo domingo frente a Comunicaciones? Sí, difícil, pero esos son los partidos también que el jugador debe desear jugar más, porque son partidos de más alto nivel de dificultad, y hay que jugarlos y tratar de ganarlos. Suerte, profesor, en el retorno. Gracias, muy amable. Bien, el técnico Walter Enrique Claverita mismo, tenemos acá, gracias, profesor, por hacernos el tiempo ahí para poder platicar con usted. Se mantiene el proyecto de Marquense, y bueno, con jugadores netamente nacionales, ¿se va caminando bien en el torneo con dos victorias? Sí, gracias a Dios, yo creo que las cosas nos están saliendo bastante bien. Hoy el equipo supo reponerse de ese golpe de recibir el primer gol, una desatención, pero por lo demás creo que estuvimos manejando el partido, pudimos haber ampliado el marcador, pero la verdad que el equipo lo está haciendo bastante bien. En el torneo anterior le había acosado al equipo de Marquense conseguir puntos en condición de visitante, y lo hace en esta primera jornada, y ahora lo hace acá como local, seis puntos. No, exactamente, no lo hemos propuesto desde el inicio, sabíamos que teníamos esa deuda pendiente de no ganar como visitantes, y hemos hecho algunas variantes en relación al sistema, y siento que los muchachos se han adaptado bastante bien, y yo creo que eso es importante y eso nos hace estar en las primeras posiciones. Buen inicio para el equipo de Paco Melgar, que es el único de los 12 de la liga que juega con todo su plantel de jugadores nacidos en el país. Todos son guatemaltecos en la plantilla del Deportivo Marquense, sí, este es un mérito, haber tenido un inicio con dos victorias, y tremendo problema ahí para Walter Enrique Clavería, algo no anda bien, de acuerdo a las mismas declaraciones del entrenador de Sushi.